Ok, perfecto. Comenzamos entonces chicos, ya aprendimos Big y Small, Big, Grande, Small, Pequeño. Vamos a seguir realizando oraciones porque usted va a tener que hacer algo súper, súper chévere esta semana con Big y Small. Pero antes de empezar, vamos a ver un video muy interesante. ¿Alguna vez uno de ustedes ha ido a un zoológico? ¿Alguien ha ido a un zoológico? No. No. ¿Quién ha ido a un zoológico? No. Nadie. Bueno, yo tampoco. ¿Realmente? ¿Quién? 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 ¡Jeremy! Ah, Jeremy. ¡Jeremy! Porque estamos en cuarentena y no se puede salir. Sí, Joseph, tú estás correcta. ¡Yo! ¿Sol también ha ido? Ok, muy bien. Los que han ido, súper chévere, que han ido. Los que no, como yo, yo tampoco he ido nunca a un zoológico. Deberíamos ir algún momento, esperemos que se acabe algún día el COVID y podamos salir como antes. Pero bueno, mientras tanto vamos a atender nuestro zoológico virtual. Usted va a prestar atención en este video porque va a conocer aquellos animales, animales, algunos animales salvajes, son animales que normalmente están en el zoológico. Así que prestar atención, chicos, pay attention to the video. ¡Let's start! Let's learn zoo animals. Monkey 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 Iguana Iguana Deer Deer Zebra Zebra Flamingo Flamingos Turtle Turtle Elephant Elephant Parrot 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 Lions Penguin Penguins Peacock Peacock Lemur Lemur Walrus Walrus Bear 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 Swan Swan Walrus Malus Dah Ok, chicos, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Aquí usted pudo ver estos animales que usted encuentra en un zoológico. Estos animales yo no los voy a tomar como lección, por si acaso. Solamente los animales que vimos la semana pasada. Pero igual les quería mostrar estos animales que usted puede ver en un zoológico para aquellos que no han ido, como yo. Mire, monkey, iguana, iguana, que lo encontramos mucho aquí en Guayaquil. Para los que son de Guayaquil, lo encontramos mucho en los malecones, en el malecón 2000, en el malecón del Salado. ¡En el parque! En el parque, yes. Sí, estos animales, deer, que es venado. Venado casi no es muy común encontrarlos en Ecuador, realmente no estoy segura. La zebra, la cebra, sí, más o menos es común en los zoológicos específicamente. Son animales que necesitan cuidado porque hay gente que es muy mala. Entonces, usa las pieles de los animales para venderlos. Y la naturaleza hay que cuidarla, chicos. O sea, la naturaleza hay que cuidarla a los animales. Turtle, que es un animal muy típico, como en Galápagos. En Galápagos, you can find different kinds of turtles. Tortles. Muchas tortugas en Galápagos. En Salitre. En Salitre. Yo no sabía que en Salitre, pero gracias por esa información. En Salitre. You can find elephant in zoo. En un zoológico puedes encontrar elefantes. Elefant. Es un animal en peligro de extinción. Por eso es que no se encuentra en todos los zoológicos. Y los cuidan mucho. You can find parrot. Parrot. Es un ave. Un ave, parrot. Pero si se da cuenta, su color es único. Su color es único. Lion. Lion. Un animal salvaje. Usted no se puede acercar al lion porque probablemente, probablemente es peligroso. Es muy peligroso. ¡Me come! ¡Te come! ¡Yes, Jeremy! ¡Te come! Lions are so dangerous. Son so dangerous, guys. Vamos a ver qué más animales había en el zoo. Ajá. Ajá. Pingüins. Pingüins. Pingüinos. Ellos son, ellos no son salvajes, ¿no? No son salvajes, son muy, muy bonitos. Pingüins. También tenemos peacock. Peacock. Viene a ser este animal que lo encuentran comúnmente en Manaví. Una vez yo fui a Manaví y sí hay peacocks en Manaví. Son muy coloridos. En español. No recuerdo el nombre en español, pero usted puede ver en la imagen cómo son los peacocks. Ajá. Tenemos el emor. Ajá. Pavo real. Pavo real. Pavo real. Pavo real. Yeah, thank you, guys. Pavo real. El pavo real es el que vimos aquí anteriormente. Peacock. Cuando abre su plumaje, usted ve que es colorido y es súper hermoso, súper hermoso. Tiene que tener cuidado cuando se acerca un pavo real. Son muy bonitos. En Manaví. En Manaví hace muchos años yo fui en Be and Peacock. Lemur. You can find lemurs, lemurs, los lemur, también. Walrus and beer. So, yes. Vamos a continuar entonces con estas oraciones. So, recordamos nuevamente, hago otra vez un remember de la estructura de mi oración. Primero yo ubicaba el sujeto que es de, lo que está en rosado aquí, ubicaba el animal del cual yo estaba viendo en la imagen. Luego ubicaba el is y finalmente big o small, dependiendo si el animal era grande o pequeño. Por ejemplo, aquí podemos ver qué animal es este. What animal is it? Dog. 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 Yes. Entonces, en la imagen yo la voy a describir y digo, the dog is big. The dog is big. The dog is big. El perro es grande. Según la imagen, el perro es grande. The dog is big. Mire, mi oración solamente tiene cuatro partes. La parte que está en color verde y la parte que está. Un ratito. Ok. Mi oración tiene solamente cuatro partes. La que está en color verde, rosado, amarillo y celeste. Así voy a formar estas oraciones, tal y como lo hicieron la semana pasada. What animal is it, guys? What animal is it? It's chicken. Chicken. Yes, Henry. Chicken. Chicken. Y mi oración sería, acuerdo a la imagen, the chicken is small. The chicken is small. Hay pollos que son grandes, pero de acuerdo a la imagen, the chicken is small. The chicken is small. The next, what animal is it? What animal is it? ¿Quién recuerda a este animal? It's horse. 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 Muy bien. Entonces, mi oración sería, the horse is big. The horse is big. A ver, what animal is it? What animal is it? It's cow. 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 The pronunciation, the pronunciation is cow, cow, cow. Repeat after me. Repeat after me. Cow. 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 Muy bien, cow. Entonces, a ver, vamos a ver un voluntario, un voluntario que quiera decirme la oración. ¿Cómo sería? Cow. A ver, vamos, Jeremy. Jeremy quiere decir la oración. ¿Cómo harías tu oración, Jeremy, aquí? De, co, big. De, co, big. Ajá. Big. Muy bien. Otra vez, ¿puedes repetirlo nuevamente? De, co, is, big. Perfect. Yes. Congratulations. Perfect. De, cow, is, big. Jeremy eligió el adjetivo big porque en la imagen, ¿la vaca es grande o es pequeña? Grande. 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 Yes. Because the cow in the picture. Big is small. Te puse. The cow is big. Que usted observa la imagen si mi animal es grande o pequeño y uso el adjetivo, pues, que ya les enseñé. Big o small. Por eso Jeremy usó big. Por eso Jeremy usó big. A ver, en la primera imagen, en la primera imagen, vamos a ver, ¿quién más me puede ayudar? A ver, ¿quién más me puede ayudar con una oración? Vamos a ver con Catherine. Catherine, Catherine. A ver, voy a nombrar uno por uno. A ver, Catherine, ¿cómo harías con este animal? Primero que todo, what animal is it? Rabbit. Rabbit. Ok, ¿cómo harías tu oración con rabbit? Ajá, recuerda la estructura. Recuerda la estructura, mira, así es la estructura. Son cuatro partes que usted va a llenar. The rabbit is small. Yeah, perfect. The rabbit is small. Aunque parece un poquito grande. Yeah, puede ser. Su perspectiva para usted es small. Aunque para mí es big. No sé ustedes, chicos, ¿qué piensan? ¿Ese conejo es grande o pequeño? Pequeño. Es small. Es pequeño, bueno. Para la mayoría es small. A ver, vamos con este animal de aquí. A ver, muy bien, Catherine, congratulations. Muy bien esa oración. A ver, vamos que me ayude Cristina. Cristina. What animal is it? ¿Qué animal es ese que está aquí? Bird. 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 Ajá. Solamente Cristina, solamente Cristina. ¿Cómo harías tu oración, Cristina? Recuerda la estructura. Mira. La estructura. A ver, alguien que le quiera ayudar. A ver, vamos a ver quién le quiera ayudar. Matías. ¿Cómo haría usted esta oración con este animal? Sí. ¿Este animal? Sí. Con ese animal, ¿cómo haría usted la oración? Solamente los que estoy nombrando. Solamente los que estoy nombrando, guys. ¿Está muy? ¿Está muy? Esté lleno de rojo, a ver. ¿Te va a ayudar a mi mamá? No. Tampoco. A ver, Joseph. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Nadie. Joseph. Es mal. Es mal. Mira, no tengo que ver. Ok, Joseph. ¿Cómo harías? Es mal. Yes. ¿Puedes repetir nuevamente, Joseph, para escucharte mejor? Te vi, it's small. Yeah, perfect. Good. ¿Por qué elegiste small, Joseph? A ver, cuéntanos. ¿Por qué elegiste ese adjetivo small? Pero tienes que esperar. Porque el pájaro es pequeño. Muy bien. Porque el pájaro es pequeño. Según la imagen, este pajarito es pequeño. Si hubiera sido grande, él lo hubiera usado big. A ver, la siguiente imagen. Tenemos aquí dos animales. A ver, vamos con Sol. Sol. What animal is it? ¿Qué animal es este? No te escucho, Sol. O lo mismo. O lo mismo. ¿Qué animal es este, Sol? ¿Qué animal es este? Rabbit. Ok, míralo bien, míralo bien. ¿Qué animal es este? No es rabbit. No. Míralo bien. A ver, obsérvalo. Hace meow. Meow, meow, meow. Meek. That's cat. Yes. It's cat. Ahora, ¿cómo formarías tu oración con este animal? Según la estructura que hemos aprendido. Ajá. Según la estructura que hemos aprendido. Ajá. ¿Cómo comienzas? Mira. Comienzas con D. Y aquí ubicas el animal. Is. Y el I es cuál de los dos es. Big o small. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Quién más le puede ayudar a Sol? Georgiani. Georgiani. A ver. Observa el gato. Observa si es grande o pequeño. ¿Cómo harías tu oración, Georgiani? Your microphone. Tu micrófono. It's cat. A ver. Ya, ya mismo lo menciono a usted, Hendrik. Vamos con Georgiani. Su micrófono. No lo escucho. The cat is. The cat is. Big. It's big. Muy bien. ¿Puedes repetir nuevamente la oración, Georgiani, please? Muy bien. Ajá. Lo mismo que dijiste ahorita. Otra vez, para que tus compañeros escuchen. The cat is big. Ok. The cat is big. Muy bien. Perfect. The cat is big. Porque Georgiani ve en la imagen que el gato es grande. Entonces, por eso hacemos la oración así. A ver, vamos con Hendrik. Hendrik. La siguiente imagen. What animal is it? What animal? No te escucho. Your microphone. What animal is it? The pig. Ok. Pig. Ya. ¿Cómo sería tu oración entonces? Sigue, pues. The pig. Qué grande. Mira que sí es grande. A ver, te lo voy a mostrar. Míralo, míralo. 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 Ok, la oración completa. Entonces sería, the pig is... The pig is small. Small. Seguro, que es small. No, a ver. John, John. tú tienes la respuesta a ver ¿cómo harías la oración John? Alarcón Mi Su micrófono John ok, muy bien Hendrick Su micrófono ¿cómo harías la oración? Alarcón De De The big Ok vamos, hable, hable que no la escucho The big ¿Está hablando? No, no se escucha Creo que es su micrófono A ver entonces finalmente la oración sería The big is big The big Mira, mira Jeremy el big es grande es grande son grandes y gorditos The big So yes, chicos entonces ya sabemos Dígame, dígame Yo contesto A ver, dígame, dígame A ver ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? Big De big, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Is grande o pequeño? ¿Is big o small? Big Es small Pero mira la imagen Mira la imagen primero Big ¿Es grande o pequeño? Big 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 Es decir, chicos que ustedes van a observar la imagen y van a ver si ese animal es grande o pequeño ¿Ya? Usted observa primero qué animal es y si es grande o pequeño y procede a describirlo con esta oración porque esta oración describe a este animal Entonces finalmente ¿Cuál va a ser la tarea? Vamos a ver si de verdad han entendido y la tarea va a ser que usted va a grabar un video muy cortito un video le va a decir mami por favor ayúdame grábame un ratito en dos minutos yo creo que usted o en menos de un minuto puede describir sus imágenes y va a realizar cinco oraciones con Big y cinco oraciones con Small mostrando las imágenes que usted ha elegido ¿Sí? con los animales que hemos aprendido es decir que usted va a buscar imágenes donde se vea un perro chiquito o de pronto un perro grande y va a realizar su oración tal y como lo hemos hecho el día de hoy chicos ¿Sí? Entonces usted va a grabar ese video cinco oraciones con Big y cinco oraciones con Small es decir que en total son diez oraciones que usted va a realizar en su video usted va a mostrar su imagen mire por ejemplo imaginemos que aquí está mi imagen impresa y yo tengo un perro un perro grande usted se va a grabar y va a decir The dog is Big procede a la siguiente imagen donde hay un gato pequeño The cat is Small y así usted va a realizar su video en un lugar iluminado en un lugar donde no esté tan oscuro para yo poderlo observar bien recuerde que tiene que tener una camiseta blanca o la camiseta de la escuela si usted la tiene si no la tiene no hay problema pero puede usar una camiseta blanca no de casa recuerde que no que igual estamos en clase ¿Sí? y el video igual yo lo tengo que observar y eso va a ser nota de elección eso es nota de elección su video va a ser sí muy bien John así como usted tiene camiseta blanca ¿Sí? y eso va a ser nota de elección así que a estudiar y espero esos videos chicos espero esos videos listos que me los envíen por Whatsapp describiendo Biggest ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Video de qué? describiendo los animales recuerde cinco animales con Big y cinco animales con Small cinco oraciones cinco oraciones así es yo quiero escuchar esas oraciones si me las están formulando bien que no de pronto usted me diga The dog Big no tiene que decir la oración completa The dog is Big recuerde hablar bien no hablar así No abra su boca y hable The dog is Big ¿Sí? para yo entender ok chicos eso es todo por la clase del día de hoy esta clase de hoy está grabada la voy a subir a YouTube y les voy a enviar el link para que ustedes puedan verla nuevamente y de los colores mis y de ah usted con John me quedo aquí un ratito el resto bye bye muchas gracias chicos nos vemos la siguiente clase bye bye te pueden ir desconectando te pueden ir desconectando bye 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 Joseph bye Antonella bye James bye Jeremy muy bien vaya desconectándose solamente me quedo con John bye Sol retírense ajá muchas gracias pueden ir saliendo chicos bueno yo mismo los voy a ir sacando a quien nos salga bye Sol hoy ok ok déjeme ok me quedo con John a ver John muy bien perfecto John wait a minute muy bien ok aquí en esta lección es muy sencilla John mira yo te voy a ir mostrando los colores y usted va a ir diciéndome qué color usted ve en la imagen con la oración completa recuerda it is y el color si le está mostrando el color morado usted dice it is purple tal y como aprendimos la estructura de la oración ok te voy a mostrar un color déjame anotarte aquí que se me pase por alto a ver segundo grado ok te escucho a ver vamos con el primer color te pregunto John what color what color is it what color is it it is pink yes it is pink what color is it it is blue Yeah, perfect. What color, what color is it? It is red. Okay. Oh my God, he estado grabando todavía. Déjame poner en pausa esta grabación. Oh my God. Oh my God.